Igual la tierra querida Te venimos a cantar Igual la tierra suriana Entre valles y montañas tú ahí estás Igual la tierra suriana Cuna de nuestra bandera nacional Por doquiera que te vea Te podremos admirar Rodeada de tamarindos Está tu catedral Y tu parque tan bonito Otra cosa sin igual Ay, iguala, iguala Nunca te podremos olvidar Ay, iguala, iguala Eres un santuario nacional Música 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 Música